¡Ay! ¿Cuánto tiempo tiene que hacer? ¡Ay! 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 ¡Está peligrando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ese otro también! ¡Salme! ¡Ella está llegando por el parque! ¡Ay! Ella subió el otro día de reperperio y en el carro se le quedó una teta. Le dio la llave y le dije ¡Guacho! ¡Es que me siento de las niñas y una teta! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero ya ya yo sé que usted viene con su área. ¿A que usted me va a decir? Ahí vi a Jessica Barbie, nuestra compañera en una entrevista en Capicúa donde dijo que ella es bailarina, actriz, libretista. A ella nomás le faltó decir que ella es... ¡Buena cocinera! ¡Que cocina bueno! ¡Que cocina bueno! ¡Ay! 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 Ahí escuché que en la fuerza del pueblo hay una reunión a puerta cerrada intrínseca, que cualquiera cree para hablar de la gasolina, y es para repartirse el aguacate que tenía la una... ¡Ay! 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 ¡Ay!